¿Qué tal? Soy Javier Vega y en este vídeo te traigo un completo tutorial sobre cómo hacer una membresía, cómo crear una membresía en Kartra, ya que me lo habíais pedido y pues aquí lo tenéis, ¿vale? Pues sin más dilación, dentro vídeo. Bien, pues como podéis comprobar aquí, lo primero que tendremos que ir en nuestra cuenta de Kartra es a My Memberships, ¿vale? Y te daremos a crear una. Aquí, por ejemplo, pues tengo creada la mía de mi academia que enseña a través del Mastermind del éxito, que te puedes suscribir gratuitamente, un curso 100% gratuito, te lo dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario del vídeo, así como el link de registro en Kartra, con la cual, con ese link de registro, te vas a poder suscribir, te vas a poder registrar y poder usar la plataforma Kartra por 30 días por tan solo un dólar, ¿vale? Y lo puedes hacer simplemente, te registras con ese link y cuando estés viendo la opción, vas a hacer como que te vas a salir de la página y te aparecerá el aviso de que te lo doblan a 30 días, ¿vale? Y así, pues vas a poder tener 30 días para poder probar Kartra por tan solo un dólar, ¿bien? Bueno, pues dicho lo cual, aquí tengo pues dos membresías creadas. Para crear una nueva membresía, damos aquí en el más, para crear nueva membresía. Vale, pues aquí, como ya tengo creadas dos, veo que no me deja, salvo que quisiera coger otra. Así que, bueno, pues plan B, vamos a revisar una y vemos cómo se hace todo, ¿vale? Mirad, lo primero, cuando la creas, pues le tendrás que poner el nombre, ¿de acuerdo? Y luego ya en editar, vale, aquí lo primero que tendremos que indicarle es, si no lo cambiamos, el si queremos darle contraseña de acceso o no, si la gente puede entrar libremente, gratis, pues si lo vas a dar gratis y libremente sin controlar el acceso, pues pondrías esta. Si no, si requieres darle la contraseña a la persona para que entre y llevar todo controlado, pues con esta, ¿vale? Vale, entonces guardaríamos, ¿de acuerdo? Salvar y siguiente, en el siguiente, bueno, aquí por cierto, aquí en los detalles, pues cambiaríamos el nombre, cómo le llamas a esa membresía, la descripción, el logo que tú le quieras poner, etc. Y una vez que lo tienes guardado, pues le das a Save, a salvar y listo, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente esto sería. Bien, entonces damos a guardar y siguiente. Y aquí es donde nos pondríamos, pinchando aquí en Launch Builder, donde nos ponemos a construir esa membresía, como queremos que vaya todo lo que lleve, ¿vale? Vale, entonces lo primero será crear una nueva categoría, entonces ya ves, yo aquí ya las tengo creadas, pero bueno, si quisiera crear otra, pues le daría aquí, veis que pincho y arrastro, ¿vale? Nueva categoría, prueba, en este caso, pues vamos a poner prueba, ¿vale? Le podemos añadir subcategorías si así lo requiriéramos, ¿vale? Le damos a guardar, vale, vale, entonces en esa nueva categoría, aquí arrastramos el New Post, entonces veis que pinchamos y arrastramos, ¿vale? Lo primero que tendremos que indicarle es si va a ser un vídeo, un PDF, pues aquí con el icono, si va a ser un vídeo le podemos poner este, si va a ser un audio, un audiolibro, lo que sea, pues este, o si va a ser un documento, sea PDF o lo que sea, este, o descargar de la nube, o tenemos herramientas, tenemos aquí varios iconos, ¿vale? En este caso, pues bueno, vamos a probar con un vídeo, entonces sería, pues poner, por ejemplo, estamos creando una membresía sobre, yo qué sé, sobre una membresía, por ejemplo, yo qué sé, sobre desarrollo personal, entonces, ponemos aquí, desarrollo personal, vídeos de desarrollo personal, vale, aquí le damos la categoría, ¿vale? En este caso, prueba, bien, guardamos, vale, pues ya lo tendríamos, y ahora simplemente, pues le añadiremos, si aquí ya nos pone el nombre, el nombre de esa publicación, ¿vale? Y aquí ya le podemos poner, pues una, una headline o un titular, ¿vale? Vídeos de desarrollo personal, por ejemplo, ¿vale? Le podemos poner un texto, aquí ya veis, seleccionamos todo y lo cambiamos, ¿vale? Aquí tenéis, como no, pues para cambiarle el fondo, el color de texto, el tamaño, el tipo de texto, para incluir un enlace, bueno, lo típico que suele tener todo, vaya, itálica, en negrita, subrayado, etcétera, ¿vale? En esta sección vas a ver vídeos de desarrollo personal, ¿vale? Vale, vale, y aquí ahora, pues podemos agregar una imagen, máximo, ten en cuenta que 4 megas y en estos formatos, ¿vale? Vale, entonces, por ejemplo, aquí estoy subiendo una así al azar, pero, que de hecho esta es una de las que uso para los anuncios en, en Facebook, para, para el mastermind del éxito online, ¿vale? Vale. ¿Ves? Pues aquí ya te incluiría la imagen, ahora un vídeo, pues simplemente pinchamos todo lo que queramos coger, de esta parte, fíjate que tienes que hacerlo así, ¿eh? Que justo, donde pone drop, ahí, que ves que se cambia de color, pues ahí sueltas, ¿vale? Y aquí vas a poder o bien subir vídeos que tengas ya alojados en Kartra, con lo cual te ahorras de, de tener que subirlos a Vimeo y pagar una, una cuota por Vimeo, etcétera, o bien vídeos que tú ya tengas en YouTube, ¿vale? Pues por ejemplo, previamente los has subido, ya aquí en, en Kartra, que hay una opción para subir vídeos, ¿vale? Entonces, de hecho lo tienes, lo tienes todo explicado en el, en el tutorial que ya hice, que te lo dejo por aquí arriba, el tutorial de, de Kartra, con todas las opciones completas, en este vídeo, en este vídeo, en este vídeo vamos a ver exclusivamente lo que son las membresías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, pues le damos la categoría, el vídeo, pues este, por ejemplo, y aquí ya, pues nos incluiría el vídeo, ¿vale? ¿Qué más? Pues tienes botones, puedes poner un botón para hacer algún llamado a la acción Clic aquí Que te va a llevar o bien a una URL externa o bien a una página que ya tengas, que ya tengas creada en Kartra, ¿vale? Esto lo pongo así sin más, porque estamos haciendo la prueba Pero bueno, aquí, aquí ya te quedaría, ¿vale? Tienes, pues un montón de opciones, checklist, si quieres hacer o si quieres introducir incluso código, si sabes programar y tal, puedes introducir código directamente a la hora de crearlo Links, etcétera, etcétera, tienes un montón, ¿vale? Entonces, pues esto es como te quedaría, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues yo tengo creado, pues todos mis opciones, ¿vale? Con todos los bonos que tengo, bonos para afiliados a mis negocios, etcétera, etcétera, ¿vale? Trucos ninja, etcétera Entonces, esto simplemente, pues se hace de esta manera, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez lo tenemos y tal, podemos previsualizarlo Le damos a preview Y así nos quedaría, pues que ahora directamente, ¿ves? Venimos aquí Y ya nos entra a esto, ¿vale? Bienvenido Vale Clic aquí, pues por ejemplo eso, le habíamos puesto el enlace de Google, ¿ves? Y ya está, directo, ¡epa! Que lo he cerrado Y directamente, pues eso es lo que tendría, ¿de acuerdo? Vale Pues esto es un poco así a grosso modo para hacer tu membresía Es muy sencillo, hacer tu membresía en Cartra Y nada, espero que te haya gustado, que te haya resultado útil el vídeo Si quieres proponerme algún otro vídeo, pues oye, estoy abierto a en la medida que me sea posible poder realizar otros vídeos Y nada, si te ha resultado útil, te pido que me des un like Y que dejes tu comentario Que comentes, pues, qué te ha resultado más útil Qué te gustaría tener en próximos vídeos, etcétera, etcétera Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Te emplazo a un siguiente vídeo Deseándote, como no, un feliz día Y por supuesto, salud, amor Y muchos, muchos éxitos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!